... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos hablando del primer acuerdo logrado entre los equipos negociadores del gobierno Santos y las FARC en La Habana. El tema del desarrollo rural, que dicen, llegará a los campesinos más pobres. Coincidencialmente, luego del anuncio de la búsqueda de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, las FARC y los delegados del gobierno afirman haber llegado a un acuerdo agrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se revela el texto de todo lo pactado y qué tanto será aceptada esta reforma agraria en su contenido? Tema de debate, esta noche en 360. Y también hablaremos de unos magistrados que piden licencia justificada, pero que trabajan en modo crucero. Controversia ha creado el viaje por el Caribe realizado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, y cinco magistrados amigos de ella, que pidieron licencia remunerada para asuntos personales de vital importancia, que resultaron ser unas vacaciones en un crucero. Lo debatiremos también, el crucero de las leyes. Y también, esta noche no podemos dejar de lado hablar de una nueva perla del concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, el mismo que en el pasado calificó a su ente como una merienda de negros, y ahora dice que las lesbianas son mujerzuelas. Ante la propuesta del secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, sobre compartir vehículo particular, Durán Silva aseguró, y lo leo textualmente, puede ser que a mí me manden una dama a que me recoja, y que me manden una dama que le gusten los hombres, no que le gusten las mujeres, porque eso sí, no me gusta a mí, que me manden esa clase de mujerzuelas. ¿Qué debe hacer en este caso el Partido Liberal con el concejal Silva? Lo debatiremos esta noche en 360, y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz, y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto, qué placer, darle la bienvenida esta noche en 360 a Marta Lucía Ramírez, al congresista Guillermo Rivera, a Carlos Belandia, y también a Alfredo Rangel. Caballeros, doctora Marta Lucía, qué placer, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias. Quisiera empezar con usted, el tema de este acuerdo, el primer punto, por fin se llegó a un acuerdo en el primer punto, uno de los puntos vitales en La Habana, el tema agrario. ¿Cómo ve usted este acuerdo? Pues, Hassan, todos los colombianos queremos la paz, todos queremos la paz, pero no así. En esta incertidumbre que usted estaba diciendo, no sabemos exactamente en qué consisten los acuerdos. Aquí hay una declaración que tienen unos anunciados generales que nadie puede ir a criticar, todos queremos que haya desarrollo rural, que haya trabajo para los campesinos, que haya infraestructura en el campo, pero concretamente en qué consiste el acuerdo. Yo quisiera que en un acuerdo sobre desarrollo rural se mencionaran algunos temas. Por ejemplo, el reclutamiento de menores que se hace en las zonas rurales. Es que eso no se hace aquí en la calle 85 con la carrera 15. Quisiera que se hubiera hablado, por ejemplo, del tema de la minería ilegal, porque una de las absorbaciones que ha tenido siempre las FARC sobre el tema de la minería es que está dañando el medio ambiente, pero nada más depredador que la minería ilegal. Y ese tema tampoco ve uno que esté ni siquiera dentro de los anunciados. Que se haya puesto. Entonces yo realmente creo que el país tiene que conocer exactamente lo que se ha negociado, pero de todas maneras también hay que reconocer, hay un estado de ánimo, digamos, generalizado, de ilusión. Es importante que esto se concrete. El presidente celebró y han dicho esto es histórico. Y es importante que se concrete en unos plazos cortos, porque de lo contrario me da miedo que terminemos entonces rehenes de la campaña presidencial y allí los plazos estarían totalmente en contradía a lo que queremos los colombianos, que es la paz. Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Y empiezo también a llamarlo, como lo han llamado el equipo negociador. Dicen, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. ¿Cómo ve usted el acuerdo? Gracias, Haza, por la invitación. El acuerdo yo creo que es un muy buen punto de partida en este proceso y es un resultado que demuestra que el diálogo es útil, que alrededor del diálogo se venía generando como una situación de incertidumbre. ¿Para dónde va esto? Yo creo que el hecho de que se haya podido llegar a una especie de preacuerdo de un arreglo sobre los problemas del agro con una guerrilla que durante 50 años ha enarbolado esas banderas y ha planteado ese tipo de reclamos, es histórico. En 50 años no se había abordado esta discusión ni se había llegado a un acuerdo de esta... ¿Qué tan histórico puede ser? Y se lo voy preguntando también, Alfredo, bienvenido. Cuando se sabe claramente que de lo acordado todavía nada está ratificado. Es decir, hasta que los cinco puntos no estén acordados en su totalidad, esto está como en un stand-by. Ahora, ¿cómo lo ve usted? Yo la verdad no veo ningún acuerdo histórico acá. Me parece este un acuerdo más bien para la galería. Para el público. Estos diálogos de paz han tenido mucha incredulidad, mucha desconfianza de parte de la opinión pública nacional. Y creo que las dos partes se pusieron de acuerdo, convinieron en presentar cualquier cosa con el nombre de un acuerdo para dar la impresión de que están avanzando y de que están presentando resultados. ¿Presión de tiempo? Sí, y sobre todo la presión de la opinión pública porque se muestra el resultado, porque se muestra la utilidad de estas conversaciones de paz. Pero lo que veo ahí es simplemente un listado de denunciados generales que ha sido más o menos el índice de todos los planes de desarrollo rural que ha habido en todos los gobiernos anteriores. Esto me acuerda mucho del DRI, por ejemplo, el programa de desarrollo rural integrado que tenía más o menos los mismos componentes. No conocemos el contenido y se pregunta uno por qué el gobierno y las FARC no hacen público el contenido. Deberían hacerlo, dicen muchos. Debería mostrarse por lo menos a lo preliminar. O una de dos. O realmente no hay un contenido, el peor de los casos, o alguna de las partes considera que no es conveniente o es peligroso hacer público ese contenido. Pero hay otros temas que no están incluidos dentro de esta lista de mercado que es ese... Y ya lo vamos a ver porque además el presidente... Son los temas más complicados, son los temas más álgidos, el tema del latifundio, de las zonas de reserva campesina, de la inversión extranjera en el campo, de la minería, el tema de la desmilitarización del sector rural, etc. Los temas álgidos no están incluidos. Ellos hablan, las FARC hablan, que son temas aplazados. ¿Aplazados cuándo? Cuando vuelvan a retomar nuevamente este acuerdo porque la ley de oro, estas negociaciones de paz, es que ningún acuerdo es un acuerdo hasta que no haya un acuerdo sobre todo lo acordado. Hasta que todo no esté pactado, no haya acuerdo. Ahora, progresista, bienvenido también. ¿Usted cómo lo ve? Histórico, son muchos los adjetivos que han usado parte del gobierno quienes están a favor de este proceso para definirlo. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo veo muy positivo. Pero me sorprende que el doctor Rangel coincida con las FARC. Son justamente las FARC las que están reclamando que el tema de la minería se aborde. Son justamente las FARC las que están reclamando que el tema del latifundio se aborde. A mí me parece que lo acordado tiene que ver con la agenda preacordada, con los puntos exactos que el gobierno y FARC habían acordado desarrollar en este primer punto. Ahora, yo creo que no puede ser un acuerdo para la galería. Un acuerdo cuyos titulares fueron leídos, ni más ni menos, que por los delegados de la comunidad internacional que están fungiendo como garantes. Delegados de Noruega, de Chile, que me parece que merecen toda la seriedad y no se van a prestar para una farsa y simplemente, como dice el doctor Rangel, para un acuerdo que solamente tiene propósitos de galería. No, aquí me parece que hay un acuerdo sobre unos temas álgidos, sobre unos temas centrales que son muy distintos del DRI. A mí me da mucha pena con el doctor Rangel. Pero esto no tiene nada que ver con el DRI. Aquí hay temas que jamás se han abordado y creo que esto habla muy mal de la clase política en Colombia. Que tenga que ser una negociación de un conflicto armado el que aborde unos temas que debieron ser abordados por no sé cuántos gobiernos en el pasado. Digamos que los habitantes del campo tengan la posibilidad de ejercer sus derechos. ¿Qué es eso, señor? No, no, no. En primer lugar, esta debería haber sido la agenda del gobierno Santos desde el primer día de su mandato. No ha presentado una ley de desarrollo rural. Está aplazado totalmente en el limbo la política agropecuaria del país. El presidente Santos no ha hecho nada a la espera de estos diálogos de paz. Creo que está en deuda con el sector agropecuario. Hay que decirlo en concreto, doctor Rangel. La ley de desarrollo rural está siendo consultada con las minorías étnicas desde hace mucho rato. Por la razón que sea, el gobierno se lleva tres años y no ha logrado hacer una consulta previa. Entonces, ahí hay un problema de gestión terrible. El gobierno ha debido desarrollar esta misma agenda, estos puntos, porque aquí no sabemos cuál es el contenido de esto. Uno no puede decir que esto es histórico. Si es un enunciado simplemente de que vamos a combatir la pobreza rural, todos los gobiernos lo han hecho, de que vamos a construir vivienda rural, todos los gobiernos lo han hecho, crédito en el campo, asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista de mercado de cualquier plan de desarrollo rural de Colombia o de cualquier país del mundo. Si no se llena de contenido esto, pues estamos en el limbo. Veamos declaraciones, porque claramente a Iván Márquez se produció, el presidente Santos también. Veamos primero qué dijo Iván Márquez sobre el tema. Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final. Doctora Marta Lucía tiene la palabra. Pues yo quiero decir que coincido un poco con cada uno de los dos, con Rodrigo y con el doctor Ángel. Por lo siguiente, porque creo que acá realmente el Estado tiene que tener toda la legitimidad. Y está muy mal hecho. Dice muy mal del Estado colombiano el que estos temas, que sabemos que están pendientes en todos los planes de desarrollo, no se haya abordado con seriedad, ni por el Congreso, ni por el gobierno. ¿Usted se imagina? Hay que sentarse con las FARC, porque entonces uno empieza a sentarse. Esa es momentación. ¿Para terminar el conflicto o estamos negociando el Estado y la política pública porque tenemos ahora entonces sentado a las FARC y es que es suficiente? ¿Usted nunca se imaginó que el tema agrario, un tema de desigualdad en Colombia, un tema que muchos han dicho hay que...? No necesita las FARC. ¿Se iba a discutir en La Habana con las FARC y no internamente en el país? Se ha habido a discutir acá y se ha habido a trabajar hace tiempo y ya realmente creo que esto en este momento lo que nos muestra es que ha faltado la voluntad política de los partidos, del Congreso, del gobierno. Me llamó la atención, por ejemplo, que dice que están definiendo la frontera agrícola. Acá en Colombia somos muchos, varios, entre ellos yo, que hemos dicho por Dios, si Colombia tiene la posibilidad de poner a producir alimentos por lo menos en 9 o 10 millones de hectáreas, ¿por qué no tenemos sino 4 millones de hectáreas sembradas en alimentos? Y una de las críticas mías realmente a la política del gobierno del presidente Santos es que en la campaña se habló de subir a 8 millones de hectáreas sembradas, pues resulta que los planes de este gobierno aparecen que en el año 2022 llegarán a 7 millones y medio de hectáreas sembradas. ¿Cómo podemos nosotros tener suficiencia alimentaria y trabajo para los campesinos si vamos creciendo la sembrada y la siembra de alimentos en ese ritmo? Aquí el presidente ha hablado de pilares, 4 pilares, pero veamos también qué dijo el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy. El acuerdo al que se llegó ayer en La Habana es tan solo un primer acuerdo. Hasta que no tengamos acuerdo en todos los puntos del acuerdo general, nada cambia. Pero es también un primer paso de enorme, enorme significado. Es la primera vez en la historia, la historia de nuestro país, la primera vez que el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre un punto sustantivo. Y lo logramos en el tema que era técnicamente más complejo, que es el tema agrario. Ustedes me dirán más adelante, realmente, y retomo las palabras del señor presidente, en el tema técnicamente más complejo, el tema agrario. Sabemos que lo que viene es participación política y lo que eso puede significar en el momento en que se sienten a negociar ese punto. Ahora, ha hablado el presidente de cuatro pilares, Carlos, y entre esos cuatro pilares dice que el primero tiene que ver con un salto cuantitativo y cualitativo, como lo definió en el acceso del uso de la tierra, es decir, en la materia de la distribución de hectáreas a campesinos que poseen tierras o que cuentan con tierras insuficientes. Ese es el primer pilar. ¿Cómo viste ese punto? Yo creo que el presidente está haciendo un planteamiento que es un reclamo histórico. La democratización en el acceso a la tenencia de la tierra y al uso de la tierra, sobre todo porque aquí los campesinos han sido despojados de la tierra y la tierra ha sido acumulada en muy pocas manos realmente. Entonces, la democratización es una necesidad histórica. Entonces, por eso yo creo que sí es un salto cuantitativo, sí en ese sentido, porque se democratiza y va a haber amplitud en el acceso. Más personas van a tener acceso a la tenencia de la tierra, pero también van a tener, en términos de calidad, un mejoramiento en el uso de las tierras por los otros pilares complementarios que más... Ya les vamos a olvidar. Yo quiero la pausa y inmediatamente les doy la palabra. Vamos a la primera pausa en 360 y ya regresamos. El gobierno Santos convierte a terroristas FARC en interlocutores políticos para negociar futuro rural de Colombia. Regresamos a 360, Alfredo. Ahí están las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido numérico poner todos los puntos que él considera que no están, o que no le gustan de este acuerdo. ¿El acuerdo está cerrado o está abierto? No, el acuerdo es, este acuerdo es un acuerdo parcial, un acuerdo temporal. Parcial porque no es sobre todos los puntos que se han puesto sobre la mesa ambas partes. Seis meses negociando, ¿no? Exactamente, es parcial, no son todos los puntos. Es temporal porque puede revisarse posteriormente, y es secreto porque no lo conocemos. Entonces, esas son las tres características de este acuerdo histórico, temporal, parcial y absolutamente secreto. ¿Qué hay que celebrar entonces? Además, pero yo le añado, ilegítimo. Porque aquí se está graduando como interlocutor del gobierno, interlocutor válido del gobierno para hacer una reforma agraria integral, a un grupo como las FARC, que yo no sé cuáles son las credenciales que tiene para elegirse como vocero auténtico de los intereses del sector rural. Yo no creo que las FARC representen ni al minifundista, ni al mediano campesino, ni a los grandes empresarios. Ellos han aprovechado unos conflictos rurales en zonas muy marginales, pero no tienen ninguna legitimidad para ser los voceros del sector rural. ¿Qué hace el gobierno entonces sentado allá? Se pregunta. ¿Qué hace el gobierno sentado allá? El gobierno que tiene el 95% del apoyo del Estado colombiano, el apoyo de la población, con un grupo que, si somos generosos, tiene el apoyo del 1% de la población. Hay una asimetría absoluta en la mesa de conversaciones que hace estas conversaciones y estos acuerdos totalmente ilegítimos. ¿Qué dice usted? Primero, me parece que hay que revisar la historia colombiana. Este conflicto surgió por carencias en el acceso a la tenencia de la tierra. Y si se logra un acuerdo en el tema que dio pie al surgimiento de este conflicto, pues uno tiene que registrarlo como un hecho positivo. Segundo, lo que el acuerdo ha planteado, perdón, lo que la negociación ha planteado desde el principio por parte del gobierno, esta no ha sido ni siquiera una propuesta de las FARC, el gobierno ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Todo. Todo es revisable, porque de nada serviría llegar a un acuerdo parcial si luego no se logra un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Ahora, eso de que entonces ahora las FARC, como dice el doctor Rangel, se erigen en los voceros auténticos de los sectores rurales de Colombia, no es cierto. El gobierno ha planteado fin al conflicto y ha dicho en reiteradas ocasiones que estos acuerdos van a ser sometidos a una refrendación del pueblo colombiano. Luego los colombianos no solamente vamos a tener la oportunidad de leerlos en detalle, de hacernos un juicio de valor sobre ellos, sino luego de depositar nuestro voto en favor y en contra. El doctor Rangel tendrá toda la posibilidad de liderar una campaña en contra de unos acuerdos que a juicio de él son ilegítimos. Por lo tanto, denostar de ellos, porque no se dan a conocer en este momento en su totalidad, me parece que no es un argumento lo suficientemente consistente. No, pero no solamente eso. Yo apuntaría al planteamiento del representante que la misma FARC están pidiendo que sea refrendado por el constituyente primario. Es decir, que van más allá. No es una imposición nuestra. Ellos saben cuál es su papel en la sociedad colombiana. Ellos saben cuál es el tamaño de su legitimidad. Ellos saben cuál es el tamaño de sus apoyos. Y el país también lo sabe. Aquí yo creo que no se trata de dar esa discusión. Lo cierto es que a lo largo de 50 años de confrontación han sido la única institución que se convirtió en una institución que ha defendido un reclamo histórico, la tenencia de la tierra. Y se han ganado el derecho a negociarlo con su contradictor, el Estado colombiano, que no ha sido capaz de resolver los problemas del agro. Es más, que ha sido anuente con el despojo de la tierra, que ha sido anuente y al mismo tiempo reproductor de una serie de inequidades en el tema de la tenencia de la tierra, del uso de la tierra. Entonces, es decir, la FARC se ganaron a pulso el derecho a sentarse a la mesa y discutir este tema. ¿A pulso o a bala? A bala, obviamente. Obviamente, pero me refiero a que desafortunadamente aquí en Colombia hacer bala es la palabra para los sectores minoritarios es bastante dificultoso. Y yo creo que no se han intentado. ¿Qué dice usted, doctor? No, yo creo que acá hay muchos que podemos en un momento determinado decir que somos minorías en mucho sentido. Querer no hacer política de una manera distinta también lo coloque a una minoría y eso no le justifica salir a echar bala ni cometer acciones terroristas. Yo sí creo que hay un punto acá sobre legitimidad que toca Alfredo Rangel que es importante analizar, porque creo que es el Estado colombiano el eje sobre el cual tenemos que hacer todas las reformas que este país necesita hacer. evidentemente hay muchos temas que están pendientes a la agenda de Colombia y eso depende de la voluntad política del Estado y de los partidos políticos. Y me parece que en este momento un proceso para terminar un conflicto se nos está convirtiendo realmente en una mesa para renegociar de alguna manera toda la agenda política del país. Y me parece que eso no es conveniente por una razón, por eso es lo que usted está preguntando. Es que no llevamos seis meses de negociaciones, ellos llevan dos años conversando con el gobierno. Lo que hubiéramos querido todos los colombianos con absoluta seguridad era ver a estas alturas ya unos acuerdos concretos, unos compromisos concretos, ya que hemos hablado algunos de ellos. Primero, una cosecha temprana, no volver a reclutar menores. Eso sucede en las zonas rurales de este país. Eso es un tema de humanidad. Lo mínimo que ya deberían a estas alturas de garantizar a los colombianos no vamos a reclutar menores. No seguimos colocando minas. Aquí está el mapa de los campos minados para que ustedes hagan el desminado. Reconocemos a las víctimas. Ellos siguen diciendo que son realmente las de las víctimas. ¿Se ve que va a ser mucho más difícil ese tema que viene? Lo que se va a empezar a negociar a partir del 11 de junio, que es participación política. No, yo creo que el tema de participación política sin duda va a ser también un tema complicado. Me parece que en las entrevistas que ha hecho Timochenko, perdón, la que hizo Pablo Catatumbo con María Jimena, entonces ahí ya da una señal que me parecería que de pronto los cabecillas no están pensando en entrar al Congreso. En todo caso, ellos querrán que la FARC como organización tenga un espacio abierto en la política. Y yo creería que va a ser un tema fundamental, porque la participación de ellos en política tiene que ir de la mano con la aplicación de justicia. ¿Cuál va a ser la justicia? Que reciban ellos por los crímenes que han cometido, porque esta sociedad sí exigirá que haya verdad, que haya justicia. Algo de pena tienen que tener por estos crímenes para que eso expanda. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de cómo se están adelantando las negociaciones? Evidentemente usted ha mencionado varias veces que el tema de que sea secreto, que no se conozca realmente qué es lo que se está negociando a fondo. Otros están muy preocupados con el lapso de tiempo. Dicen seis meses para negociar un punto. La doctora Marta Lucia dice, llevan mucho más tiempo, llevan casi dos años hablando. En el plazo, lo que esto significa, ¿qué es lo que más le preocupa? No, me preocupa que este va a ser un intento absolutamente frustrado de llegar a un acuerdo de paz. Creo que el gobierno le abrió el apetito a la guerrilla de las FARC, que está introduciendo cada vez más temas a la negociación. De hecho, las mismas FARC, en un comunicado hace ocho días, señaló que no se podría llegar a un acuerdo sobre tierras, sobre tierras, si no se tenían en cuenta las 100, oiganme bien, 100 propuestas mínimas que las FARC habían puesto sobre la mesa. ¿Y cuánto se mueve estudiando? Desafortunadamente, estimado representante, el acuerdo no lo hace el gobierno consigo mismo, no es yo con yo. El acuerdo de paz tiene que hacerse con las FARC. Y si las FARC insisten en que el tema de la autonomía de las zonas de reserva campesina, la política mineroenergética, la disminución del tamaño del ejército, etcétera, 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 son las condiciones para un acuerdo, pues yo no veo posibilidad de que así, en esas condiciones, llegue un acuerdo. Si la condición es que la impunidad sea la base del acuerdo, que la guerrilla de las FARC, como lo han dicho y lo han reclamado, ni siquiera se tenga que presentar ante los jueces de la República, ni siquiera. O sea, se quieren volver inimputables. No solamente que los perdonen, sino inimputables. No hay posibilidad de llegar a algún acuerdo. El tiempo no da para eso. Ellos quieren control territorial, quieren mantener en su poder las armas, porque han dicho que nunca van a entregar las armas. Ya se sabe. Y no quieren ni un solo día de cárcel. En esas condiciones, si usted quiere tres obstáculos insalvables, pues ahí hay para empezar esos tres. ¿Qué le contesta usted, representante? No, pues yo, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con el doctor Rangel. Primero, nosotros lo hemos dicho y el gobierno también lo ha dicho. Las FARC tienen que reconocer a sus víctimas. Y ese es un tema pendiente y además es uno de los temas que siguen en la agenda. Y claramente lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho allá. Y yo creo que los comunicados de las FARC en cierta medida han venido cambiando desde que empezaron estas conversaciones o por lo menos desde que se hicieron públicas a las conversaciones de hoy. Marta Lucía creo que refería la entrevista que le dio a María Jimena de San Pablo Catatumbo en el que al menos ya reconoce que como organización ellos tendrán que asumir la responsabilidad por la muerte de los diputados del Valle y no recuerdo por qué otro episodio, pero por supuesto que esos no son los únicos. Son muchos más. Los turbaicotes. Por el asesinato de los turbaicotes en el Caquetá. Ellos tendrán que reconocerlo. Ese es un asunto insoslayable en la negociación y en la que yo sé que el gobierno no va a ceder. Ahora, el tema de la impunidad. No solamente en Colombia, sino en muchos otros lugares del mundo se han aplicado criterios de justicia transicional que giran alrededor de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre la reparación a las víctimas. Si esas dos condiciones se cumplen, se pueden buscar penas alternativas que no son ninguna novedad ni que son ningún invento colombiano. Son figuras de justicia transicional que existen en muchas otras partes del mundo y que se han aplicado con éxito. ¿Qué medio procurador dice que le parece que ese marco legal para la paz no cumple requisitos? No, es que esa es la concepción de él, pero en muchos otros lugares del mundo se han aplicado principios de justicia transicional con penas alternativas, pero con previo reconocimiento de los hechos y expresión de la verdad y reparación de la verdad. Vamos a avanzar del tema, pero no quiero dejar la oportunidad. Vamos a ir a la pausa porque vamos a entrar con otro tema, pero les quiero dar también cuando entremos la oportunidad que pueden concluir sobre este tema del acuerdo de Farc y gobierno sobre el tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360. Vamos a avanzar en el siguiente tema, pero antes quiero que podamos concluir este. Doctora Marta Lucía, cuando uno habla del tema agrario y mire lo que se ha mencionado, uso de tierra, minería, latifundio, zonas de reserva campesina, catástrofe. Usted mencionaba lo de TLC y demás. Además, en definitiva aquí se reformó el agro, se cambió todo y se sentaron en la mesa fue con las Farc a negociar. La gran incógnita es, ¿esto se pudo haber hecho antes? Por supuesto que se ha debido hacer antes. Me parece que no tiene ninguna presentación refundar todo lo que es el concepto de desarrollo rural, pero me preocupa muchísimo algo que usted mencionó también, el tiempo. Los tiempos están corriendo en contra del gobierno. Me preocupa mucho, de verdad, el presidente Santos, que no vayamos a terminar realmente con el presidente Rehn de los tiempos de la guerrilla, porque resulta que ellos dicen que no quieren un proceso de paz exprés, pero yo sí creo que la sociedad colombiana no puede aceptar un proceso de referendo de paz exprés, que a la última hora terminen a las carreras. Una negociación, pero como tienen el afán entonces de la reelección del presidente Santos, nos pretenda obligar a que mediante referéndose apruebe esto a las carreras. Ellos son los profesionales del secuestro, ojalá no terminen ahora secuestrando al gobierno con los tiempos de ellos. Carlos, déme sus conclusiones en 40 segundos sobre este tema. ¿Para qué avance? Este es un buen acuerdo. Es un acuerdo que va a posibilitar avanzar en los otros temas. Genera un estímulo positivo. Yo creo que el país puede empezar a respirar un poco mejor, en el sentido en que ya se va viendo hacia futuro soluciones a los grandes problemas y sobre todo que también se van a crear condiciones para que el conjunto de la sociedad pueda opinar, pueda también participar y pueda también decidir si aprueba o no aprueba este proceso. Es decir, este es un proceso democrático, no es un proceso de espaldas al país, es un proceso que le sirve al país y eso es un proceso que el país debe apoyar. Igual sigue abierto, podrían volver sobre este punto y además está claro que nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Algo que quiera agregar? Como decís en 20 segundos. Simplemente que esa máxima de que nada está acordado hasta que todo está acordado no es una novedad. Aquí tenemos un experto en comercio exterior. Es uno de los principios de comercio internacional. De comercio internacional se estila justamente eso, nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Algo que quiera agregar usted? ¿En 20 segundos? Yo creo que no se le puede dar ninguna legitimidad a las FARC en toda su existencia. Existe violencia en el campo porque existe en las FARC, no porque haya un movimiento, un levantamiento campesino que esté detrás de ese grupo armado. Las FARC son el origen de la violencia en el país. Ha aprovechado, claro, situaciones de inequidad y de pobreza y de falta de Estado en muchas zonas del país, pero las FARC no tiene ningún título para ser el vocero, el representante del sector rural ni para que se acuerde con ella la suerte futura del sector agrario en el país. El debate sigue abierto y vamos a seguirlo mirando. Hay un tema, vendrá participación política a partir del 11 de junio y nos sentaremos mucho en esta lista. No se conoce la historia tanto que hace poco en un escrito le reconociaban motivación política a las FARC. Yo lo leí. Las FARC quieren el poder, pero ¿quién va a reconocer? Yo leí en sus textos, la política es el poder. Lo seguía con mucho rigor y mucho juicio. Muchas gracias. Usted escribía que las FARC tenían motivación política. Las tienen. Claro, tomarse el poder. Pero por supuesto, tomarse el poder por la vida de las armas, eso es política. Pero motivación política. ¿Puedes retorcer el brazo? ¿Puedes retorcer el brazo? Pero por favor, claro que tienen motivación política. Si una organización armada que tiene motivación política puede hacer un acuerdo político con el gobierno. Y eso es lo que el gobierno está buscando. El acuerdo político debería ser para terminar el conflicto. Los acuerdos que se han hecho con otros grupos políticos armados han sido sobre las condiciones de reinserción, desmovilización y entrega de armas. Ese es el viejo país. Esos son los viejos modelos. Con esos modelos hemos resuelto el problema del M-19, el Quintilam, el PRT, la Código de la Comisión. La Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión no es verdad. Eso no es verdad. El gobierno se comprometió a promover una asamblea constituyente que pudo o no haberse realizado cuando se aprobó la asamblea nacional constituyente del M-19 se había realizado y entrega de armas. La asamblea constituyente fue posterior al acuerdo con el M-19. Aquí el referendo del que está hablando el gobierno va a ser posterior al acuerdo con las FARC. Por el M-19 no se discutió ni el desarrollo agrario, ni la política fiscal, ni la política. Pero se hizo una nueva constitución, Alfredo. Una nueva constitución, ¿le parece poco eso? Pero solamente como un compromiso que pudo no haberse realizado, esa era una promesa de una constituyente. Eso fue un acuerdo. A mí lo que sí me parece... Yo creo que hay que hacer un fuego con otra revisora. Pero lo que sí me parece es que unas minorías que son grupos que se han alzado en armas contra el Estado. En institucionalidad colombiana no nos pueden estar refundando el país de tal estado. Pero eso está pasando. Y ese es el tema. Claro, por eso estoy de acuerdo con la figura que pone en tela de juicio la legitimidad que tiene la FARC para pretender la refundación. Y entonces dice el profesor Belandiano, lo que pasa es que los acuerdos como estilo M-19 no son valios porque son los del viejo país, los del viejo modelo. Es que si el nuevo modelo es el modelo del socialismo del siglo XXI, yo creo que ese no lo queremos 46 millones de colombianos. ¿Hagas el caso? ¿Este acuerdo no tiene nada de socialismo del siglo XXI por lo que hemos... Pero si el acuerdo que le sirve al alfar de hoy es un acuerdo que se parece a ese socialismo del siglo XXI no lo que queremos. Si nosotros conozcamos el contenido de este acuerdo, no podemos decir si es del siglo XXI, del siglo XIX, no es del siglo XIX. Solo se sabe que tiene cuatro pilares. Solo sabemos que es una lista de mercados. Es un acuerdo de un país que debe ser decente, que le debe garantizar a la gente que vive en el campo el ejercicio de sus derechos. Pero es que para garantizarle que vive adecentemente pero para garantizarle que vive adecentemente no hay que refundar el sistema. El Estado no lo ha querido hacer. El Estado ha venido avanzando en eso. Muchos gobiernos han hecho esfuerzos muy lentamente. Yo no creo que como resultado de esto, mañana que el campo vaya a cambiar la verdad, sobre todo con un gobierno que se ha caracterizado por ser absolutamente nulo en la ejecución presupuestal y en sus propios programas de gobierno. Yo quería agregarle algo, Carlos. Agréguenle. Yo creo que este acuerdo va a catapultar el país a la modernidad. Va a sacar del atraso al país. Yo creo que... No, pero para nada. Que con todo respeto por el profesor Fernández. ¿Cómo va a sacar a la modernidad? Si no, si no, el contenido del acuerdo, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso y no conocemos el contenido? Ahora que cae. Es un acuerdo que obviamente va a refundar el campo. Y lo va a hacer. Y lo están haciendo dos actores. Dos partes involucradas en el conflicto del agro. Nadie puede desconocer la historia ni puede desconocer que la FARC han estado luchando con las armas, echando tiros porque se atiendan los problemas del agro. Pero si esa es la razón verdadera o el tema verdadero ya es el secuestro, el narcotráfico y otras cosas. No, no, no. Eso son... No existe. No existe. Eso no existe. No existe, pero son prejuicios. ¿Prejuicios? Son hechos, realidades de las que han sido víctimas los campesinos. No. Los campesinos son víctimas de las FARC. Las FARC son victimarios. El conflicto de Colombia no es el secuestro. El conflicto de Colombia no es el narcotráfico. ¿Ah, no? El conflicto en Colombia son las inequidades de un régimen, de un sistema... Pero es que las inequidades... En los países del mundo hay inequidades, hay desigualdades. En muchos países hay inequidades y no hay violencia. Pero las inequidades que hay no justifican a las FARC ni que esté reclutando menores. El representante Guillermo Rivera de Putumayo los niños que secuestraron que reclutaron en Putumayo hace un año y que permanentemente están reclutando. ¿Cómo es posible que las inequidades en el campo les den lugar a ellos a que estén ensañándose la gente más pobre de Colombia que son los campesinos? Las minas que colocan. Justamente lo que hay que lograr con este acuerdo es que no haya más reclutamiento forzado de menores, que no haya más Pero no lo mencionan siquiera. Están hablando del tema rural y no mencionan reclutamiento de menores. Es un tema que sigue en la agenda. No, es que las víctimas son las que ya reclutaron en el pasado y los que no han reclutado es que el compromiso no reclutar nada más de menores. Todos sus crímenes. La verdad y la reparación es una condición sin ecuadum para la justicia Es un compromiso no seguir reclutando No reclutar menores ha debido ser la condición que han debido cumplir las FARC para poder negociar con el Estado. Sentarse a negociar. No ser secuestrar no poner niñas antipersonas no atacar los oleoductos etcétera, etcétera era la condición previa antes de sentarse a negociar. Así han tenido éxito todos los procesos de paz en Colombia exitosos. No, claro. No, claro. Es decir la condición previa para ponerle fin al conflicto es ponerle fin al conflicto Eso hicieron los cinco grupos guerrilleros que se han desmobilizado No es el caso El estadio ideal Porque no es el caso si debería serlo Lo hemos hecho con cinco grupos Tiene la palabra El estadio ideal de estas sociedades que las FARC nos dijeran no vamos a reclutar más menores no vamos a sembrar minas antipersonal ¿Quién no va a querer eso? Todos lo queremos Lo que habría que preguntarse es ¿Cuándo se puede dar esa condición? Si tenemos que esperar tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años más para que esa condición se dé Si planteamos una conversación para lograr un acuerdo para que eso no se dé más pues el pueblo colombiano es el que va a ganar O sea ese es el estadio real desafortunadamente no es el estadio ideal miren a mí me hubiese encantado que el seis de agosto del año dos mil diez cuando finalizaba el segundo mandato del doctor Álvaro Uribe hubiésemos derrotado militarmente a las FARC el Estado las derrotó pero no se logró desafortunadamente no se logró sobrevivieron a ocho años de intensa política de seguridad y por eso la otra vía la otra alternativa era negociar era hablar pero sin ceder en la ofensiva militar que es lo que ha hecho el gobierno punto y punto para que puedan ustedes intervenir antes de que vayamos a la pausa doctora Marta Lucina parece que los menores no tienen ninguna responsabilidad de las fallas en el servicio del Estado colombiano ni los campesinos de Colombia tienen ninguna responsabilidad en todas estas fallas luego porque las FARC se ensañan con ellos y el pretexto de seguirlos afligiendo a ellos es que todavía no han llegado a un acuerdo que hagan un acuerdo para entrar a la política que hagan un acuerdo para ver cómo se retiran del narcotráfico el tema del narcotráfico es un tema absolutamente esencial dentro de estas negociaciones eso lo mencionan ahí de ladito va a ser el tercer punto pero dentro del desarrollo rural deberían haber hecho también la referencia negociar en medio de la violencia y el terrorismo valida y legitima la violencia y el terrorismo como una forma de obtener resultados políticos en la mesa de conversaciones y eso es absolutamente nefasto para una democracia es intolerable el pueblo no lo acepta el pueblo quiere que como resultado de estas conversaciones rápidamente pero el expresidente también lo buscó Catatumbo reconoció que Uribe también lo buscó pero con las mismas condiciones vamos a la pausa y ya volvemos y al señor secretario de movilidad ojalá que el planteamiento que usted ha hecho sobre que se utilicen en un vehículo varias personas lo utilicen pues puede hacer que a mí me manden una dama para que me recoja pero que a esa dama le gusten los hombres que a esa dama le gusten los hombres porque como yo he estado hoy me demora que a muchas damas no le gustan los hombres que a esa dama le gusten los hombres que a esa dama le gusten los hombres y que me recorren, no hay ningún problema y que me manden una dama que le gusten los hombres, los hombres doctora Marta Ordoñez que le gusten los hombres no que le gusten las mujeres porque eso si me gusta que me manden de esa clase de mujer regresamos a 360 bueno eso lo dice todo y quiero preguntarle primero a usted representante Rivera porque el concejal Jorge Durán tiene 34 años en el consejo es del partido liberal creo que usted interpuso hoy justamente una denuncia ante el consejo de ética del partido liberal que hay que hacer con el concejal pues mire Hassan, primero son inaceptables ese tipo de expresiones como las del concejal Durán Silva y son inaceptables desde un servidor público porque un servidor público cuando se posesiona jura defender la constitución y nuestra constitución prohíbe la discriminación por la condición sexual de las personas luego él está yendo en contra de los principios constitucionales y segundo es peor aún que él sea un militante del partido liberal porque el partido liberal tiene como principios fundacionales el respeto por la libertad de las personas la tolerancia con la diversidad y una persona de estas características no puede tener la condición de liberal es que el partido liberal no es el trapo rojo el partido liberal no es ir a las convenciones el partido liberal tienen que ser unas ideas y tiene que haber un compromiso con el desarrollo de ellas por esa razón yo le he pedido al tribunal ético del partido que examine la conducta de este señor y que evalúe la posibilidad de sancionarlo pero además y lo digo nuevamente como lo dije en otros medios de comunicación esta mañana yo seré el primero que se va a oponer a que a este concejal lo vuelvan a incluir en alguna de las listas que el partido liberal es que esa es la pregunta que muchos están haciendo como candidatos para cualquier elección ¿dónde queda la responsabilidad también de rectificar del propio partido? bueno el representante Simón Gaviria que es la cabeza del partido liberal ya ha pedido justamente que rectifique ¿cómo lo ve usted como mujer además? me parece absolutamente indigno que una persona de ese calibre pueda estar en una corporación pública representando a los ciudadanos me parece que es totalmente inaceptable con las mujeres 34 años porque entonces el señor supone que cualquier mujer a la que le gustan los hombres se le va a subir a carro a ofrecérseles es un atrevido me parece que el partido liberal tiene que tomar medidas por supuesto pero yo también creo que esta es una persona que por segunda vez comete realmente este tipo de propósito la otra vez la vez pasada contra los afrobes adescendientes entonces resulta que una persona de esas no tiene la idoneidad para estar en una función pública yo si creo que las mujeres todas nos sentimos totalmente ofendidas y lo que ya decía el representante Guillermo Rivera nadie tiene ningún derecho cuando representa a los ciudadanos a establecer ningún tipo de discriminación según la preferencia hay un tema eso es un tema privado de cada uno por haber debatido el tema del agro primero durante 15 minutos yo les quería preguntar también por el crucero legislativo y no puedo dejar de preguntarle Alfredo por ese tema ¿cómo ve usted que la presidenta de la corte suprema y otros magistrados se hayan ido a legislar al caribe al crucero uno legisla en el caribe me parece absolutamente escandaloso condenable que estén aprovechándose de esos de esos permisos que deben ser justificados como existen en las normas para estudiar o para ir a congresos o para algo relacionado con sus propias labores pero aprovechar un permiso que es remunerado para irse a pasear por el caribe o a cartagena o a paipa o a melgar donde sea me parece un abuso absoluto muy condenable máxime si se tiene en cuenta que son altos magistrados en quienes la ciudadanía ha depositado la confianza en que son quienes ejecutan las leyes y hacen ejecutar las leyes ellos mismos las están violando yo quiero que ojalá las autoridades pertinentes adopten una de tres medidas posibles de castigo además de que devuelvan la platica que le vengaron durante esos cinco días la magistrada dice claramente que eso se lo regaló su hijo el crucero no pero a ella le están pagando el sueldo deberían quitarle de su sueldo esos cinco días adicionalmente a lo que sea una amonestación una suspensión temporal o una destitución definitiva eso es inaceptable hay que aprovechar estas circunstancias para hacer de ello unas medidas unas tomas de castigo aquí estamos estamos revisando casos lo del consejo lo de las altas cortes que podrán decir al respecto me sumo me sumo a la voz de protesta de esta mesa de este foro y coincido con el planteamiento que hace que hace Alfredo Alfredo pero en relación con el señor Durán Silva yo creo que la procuraduría el procurador general que se ha que ha demostrado mucho carácter debía conocer de este tipo de situación investigar a este funcionario no solo por lo de ahora sino también por lo de antes y este este es un personajillo que no debe estar allí representando a los ciudadanos verdaderamente es una vergüenza es una vergüenza sobre la sobre el crucero mire quienes hemos ejercido funciones públicas sabemos que el servicio público es eso es trabajar sin descanso es tener uno la energía física para estar dispuesto a trabajar muchas horas y me parece lo primero que le recomiendo al representante Guillermo Rivera que presente mañana un proyecto de ley derogando esa ley 270 del 96 que pena pero es una sinvergüencería que el poder judicial tenga en este país cinco días de permiso por cada mes de trabajo cuando uno ve que los militares que la gente pero por eso es que no puede ser es que casi todos los funcionarios públicos los que trabajan bien porque he visto muchísimos funcionarios públicos trabajando bien trabajan jornadas de 15 16 horas y ninguno de ellos tiene permisos remunerados de 5 días cada mes ¿se ha trabajado en un crucero? pero jamás en la vida además le quiero decir una cosa trabajo no todos los fines de semana pero es que resulta que uno no tiene ni tiempo irse a pensar aquí tenemos magistrados que trabajan los cruceros en el Caribe y le quiero decir una cosa la verdad siento mucho porque además son mujeres y uno realmente siempre tiene una solidaridad pero sí creo que es que no tiene presentación lamento mucho porque además cuando le eligieron presidente de la corte yo realmente he dicho una mujer en la presidencia de la corte y creo que uno está obligado más que nadie a dar ejemplo de ponderación de buen juicio de buen criterio uno no puede hacer un paseo de amigas para irse en un crucero cuando está ejerciendo una función pública de tanta responsabilidad en un tema tan importante como es el servicio en la rama judicial que está con tantos temas pendientes con tantas cosas atrasadas frente a todos los antecedentes yo creo que acá la obligación es cuidar uno la majestad del Estado y la confianza ciudadana en las tres ramas del pueblo concluyos este debate presenta pues yo recojo la muy buena observación y sugerencia de Marta Lucía vamos a revisar esa ley para ajustar esos permisos por un lado o derogarlos pero además yo agregaría que la cúpula judicial requiere un organismo también en la cúpula del poder público que le haga control porque la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que pena decirlo es un chiste eso no sirve para nada eso no controla a nadie absolutamente hoy lo estaban diciendo también el fiscal delegado que era muy difícil adelantar investigaciones en ese caso yo quiero agradecerles que a 20 segundos se está con ganas de confluir no pero para sumarme acá a la protesta la falta de control en las altas cortes es el origen de la impunidad de tantos abusos de tantos carruseles de tantos cruceros etcétera etcétera de tanto chanchullo que hay al interior de ciertas cortes donde compran y venden sentencias es la falta de control en las altas cortes eso es que no agirlo que lamentable que el gobierno del presidente Santos no le dio prioridad a la reforma a la justicia que es un tema pendiente que este país se ha debido sacar adelante que se le hundió de manera vergonzosa y nunca se volvió a presentar reforma a la justicia doctora Marta Lucía como siempre un verdadero placer gracias por presentar Carlos Belandia gracias también por supuesto Alfredo Hernández gracias y representante Rivera gracias por su presentación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo mañana aquí a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!